Las hijas de Jesús, buen pastor, somos una familia religiosa, insertas en la iglesia desde 1833, fundadas por la venerable Yuliette Colbert, marquesa de Barón. A partir de la experiencia de un gran grito de rechazo al Santísimo Sacramento por parte de un presidiario, la marquesa Julia de Barolo, escuchó la voz de Dios que la llamaba para esta misión. Enseñaré a los malvados tus caminos y los pecadores volverán a ti. Nuestra congregación nació por cuatro mujeres que al experimentar la misericordia de Dios pidieron consagrarse a Él en reparación de sus pecados y los del mundo entero. Actualmente estamos presentes en... Casa Madre Turín Casa Generalicia Piacenza Casa Bicremona Actualmente estamos presentes en Pillebano En Levanto, donde la gente viene de vacaciones a descansar, tanto corporalmente como espiritualmente. Esta es la Casa Central de Guadalajara, Jalisco, México. Aquí tenemos el Kinder Guardería, donde también está ubicada la Casa del Postulantado y la Casa del Noviciado. Casa María Goretti para Niñas Especiales, Querétaro Nuestra Casa de Misión se encuentra en Abancay, departamento de Apurímac, y aquí lo que realizamos, se participa en la Pastoral Vocacional Diosesana, con los jóvenes también a nivel diócesis y con un grupo que se llama GECSA, en el cual se participa en un programa que se llama Dios Conectados, Conectados Dios con los jóvenes. También se participa en la Pastoral Penitenciaria, como en este momento no se puede visitar a los internos, se está realizando un programa de radio, porque radio sí pueden tener ellos, que se llama Conectados con la Misericordia. Lo que se realiza también es en la Parroquia de San Miguel Arcángel, se apoya en la preparación de los sacramentos, de bautismo, primera comunión y confirmación. Casa Misión Colombia Casa Misión, comunidad Julia Colbert Felipe Carrillo Puerto, Veracruz Casa Misión en Córdoba, Veracruz Actualmente estamos presentes en Casa de Formación y Misión en Heredia África. Casa Misión en Córdoba, Veracruz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.